Descansa en paz Proteo, reciben al perro rescatista que murió en Turquía. El pasado 10 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que había fallecido el perrito rescatista Proteo a causa de las malas condiciones climatológicas en Turquía. Este jueves, los restos de Proteo llegaron a México, aterrizando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lugar en el cual la Sedena rindió homenaje al CAN tras descender sus restos del avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Su entrenador se despidió de Proteo con un emotivo mensaje. Los que tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos un compañero de armas. Se apagaron tus ladridos, no los escucharé más. Proteo nació el 16 de junio de 2013 y perteneció a la primera brigada de policía militar. Fue seleccionado para ser enviado a Turquía tras el sismo de 7.8 grados por su alto grado de adiestramiento alcanzado y su experiencia en actividades de búsqueda y rescate de personas. En su última labor en Turquía, Proteo apoyó en el rescate con vida de un menor y la recuperación de 14 cuerpos. A lo largo de su vida de servicio, Proteo y su entrenador lograron el rescate de 22 personas y 37 cuerpos de víctimas de distintas catástrofes. Muchas gracias por tu héroe y calabor. Descansa en paz, Proteo. Compártenos tu opinión con un comentario y síguenos en redes para mantenerte informado.